Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La acta de comunicación entre familiares e integrantes de dos grupos musicales de Iztapalapa generó alerta y movilización de las autoridades. Se creía que habían sido privados de su libertad por grupos de la delincuencia organizada en Apisaco, en Tlaxcala. Al paso de las horas, ningún músico respondía a los celulares, lo que parecía confirmar las sospechas de plagio. Y es que en la zona, lo que argumentan ellos, es que no había señal. Sucedió que los 32 hombres, entre 15 y 40 años, fueron retenidos por los organizadores de un baile que no los dejaban ir y les exigían que siguieran tocando sin darles más pago. Los integrantes de las bandas musicales, la devastadora Banda Imperial y la nueva Incomparable, ya están en casa con sus familias. Todo el mundo estaba muy asustado y estos andaban en la tocada. El mayordomo dice, no van a tocar, le digo, no, lamentablemente no vamos a tocar porque no te voy a tocar todo el día por lo que vengo, le digo. No te voy a tocar, mejor ya déjanos ir porque no te voy a tocar. Además, la música que traemos nosotros no te gusta, no te gusta. Entonces ya después, el mismo presidente municipal mandó a unas patrullas a ponerlas enfrente del camión. Para que no los dejaran salir. Para que no nos dejaran salir. Ya más, ya hablaron a México que nos secuestraron y que la chingada y ya toda la gente está preocupada. Le digo, pero ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Nosotros íbamos a trabajar todo esto. Y ya le empezamos a decir al mayordomo, le digo, mira, ¿sabes qué? La familia ya está organizando. Si no nos quitas, nosotros te vamos a acusar de secuestro. Y si no, no le quitas. Pero ya con el presidente municipal no llegaba. Entonces, lo tuvimos que esperar. Es decir, si lo retuvieron a donde ustedes fueron a tocar. ¿Cuántas horas estuvieron retenidos? Bueno, porque como ya no íbamos a tocar, porque no nos iban a pagar, fueron de las 2. ¿De la mañana? De las 2 de la tarde. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.